Bueno se ve, todo asleguido. Que me explotó el liquidadeo.... Ey no hayamos de Quinta, no hayamos de Quinta, no hayamos de Quinta metido... Y la derrotaa... No va a mentir de chiquito lo viste? Yo todavía caí, todavía hay nada. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.